de la mañana. A 24 días de que se acabara la tregua bilateral, el ELN retomó sus acciones criminales. Un sonido estruendoso y después una gigantesca columna de humo negro fueron la confirmación del regreso oficial a lo que mejor saben hacer. Terrorismo. Fueron cinco atentados. Ese es el número de las intenciones de afectar el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca, que históricamente ha sido blanco de esa guerrilla que en esta oportunidad atacó en las veredas El Consuelo, Islas de Bojava y La Pava, en zona rural del municipio de Saravena, mientras que el oleoducto Bicentenario fue la vereda Palmarito de Fortul y la vereda Bajo Tamacaya, en el municipio de Tame. Esta mañana, varias de esas comunidades, producto del terrorismo, amanecen sin energía eléctrica y viendo el enorme daño ambiental del ELN que con su guerra se quedó en el pasado. Pero no fue el único hecho. Más tarde, esa misma guerrilla atentó con una granada de fragmentación y ráfagas de fusil contra el CAI del Malecón en Arauca, que desde hace ocho meses no vivía atentados terroristas de esta magnitud. La escalada del grupo, que no se ha levantado formalmente de la mesa de diálogos, es para presionar al gobierno que busca desesperadamente que se reactive el cese al fuego bilateral al que el ELN le ha puesto como última condición sacarlos de la lista de grupos armados organizados. Una petición que han perseguido por años y que de momento tiene un no gigante del gobierno del presidente Petro. Pero la guerra tiene desarrollo en Arauca y también en Antioquia, en Tarazá, donde cuatro integrantes del clan del Golfo cayeron y murieron en un campo minado del ELN con el que se están peleando el territorio a sangre y fuego. Mientras los dos grupos ilegales hablan de paz total con el gobierno del presidente Petro, que a pesar de no tener un solo avance, un solo resultado en ese proyecto ambicioso, se niega a recurrir a estrategias o métodos como el diálogo combinando con operaciones militares que incluyan bombardeos contra el ELN. Estás escuchando Blue Radio.